Gracias a las gestiones realizadas por vecinos en la zona, este viernes desde temprana hora trabajadores del área de balizamiento y semaforización de la Secretaría de Seguridad Pública colocaron topes de metal en un tramo de la avenida Héroe de Nakosari para reducir la velocidad de los automovilistas que transitan en la arteria y al mismo tiempo disminuir los accidentes. Los topes fueron colocados en ambos sentidos de la avenida y para mayor visibilidad de los automovilistas en breve será retocada la pintura de cada uno. La avenida Héroe de Nakosari ha sido escenario de trágicos accidentes que se combatirán con estrategias como esta, pues aunque la arteria cuenta con esos reductores de velocidad en algunos tramos, los topes adicionales ayudarán a reducir aún más la probabilidad de percances. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.